La Interna Comunicación, la agencia de publicidad más estratégica de Querétaro, presenta Marketing, Publicidad y Tendencias de Mercado con Álvaro López ¿Cómo estás Álvaro? Qué gusto recibirte El gusto es mío Oye, pues mira, vamos a hablar de algo, un tema que ligeramente tiene que ver con lo de los taxistas que estabas hablando Mira, cuando, y vamos a irnos a una situación muy diferente Cuando tú estás quedando de novio, ¿cómo tratas a la chapa? No, 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 no No quieres ni que pise el suelo Así es Acuérdense ustedes, en la época isabelina, te quitabas la capa para que ella pasara por la calle No se fueron asociados los zapatitos Sí, claro, por supuesto Bueno, pues pasa mucho eso Y mira, cuando tú estás enamorando a alguien Generalmente tu trato acaba siendo muy, muy diferente Y empiezas a hacer que Lo que se acabas poniendo es la capa Que pise la capa Y la forma de cargar Y la forma de cargar Y la forma de cargar Y cuando tienes ya una pareja de un tiempo Y la idea cambia Y la idea de la persona Se vuelve una razón de la forma Ya saben que el lado Tiene ese cariño Yo sé que a ti te gustan A ti te gustan A ti te gustan Debes Cuando digo Aquelas frases Que se le hablo Que no me gusta dieta Lo que sí me gustan Entonces La relación Va avanzando Las presas Como es Todo el tiempo Antes que a nadie Están contigo Y te mirad Y el día de mañana Que estás Con permiso Y esto Este es Con los taxis Con los taxis Tienes derecho En la forma Que te sientes Como ese Tiene que ya lo tienes Y derecho Empiezas a descuidar La línea Con el amigo taxista Yo también Como me suena Y me volví De nada Pues Es el trabajo De los compañeros Y Si Alba Levantes Totalmente No